Sirvo otra vuelta pulpero Sirvo otra vuelta pulpero A ver, para mis pares del asentamiento Que están cargando con el peso hoy Ante la ley, por indocumentados En predios ganados al Estado Donde la milicada siempre viene a darnos palos Después, son las criaturas las que pagan En vez de un vasito de leche Un vasito de agua Eso sí que es triste Sirvo otra vuelta pulpero A ver, que el terreno ya lo he marcado Y seguiré haciendo changas Pa' poder edificarlo Es que nunca habrá más torniquete Que vivir con dignidad en la pobreza Después, con los vecinos Haremos una escuela merendero Ya no habrá niños callejeros Que correrán la suerte De sus padres y sus abuelos Eso sí que es triste Después, son las criaturas las que pagan En vez de un vasito de leche En vez de un vasito de leche Un vasito de agua Eso sí que es triste Sirvo otra vuelta pulpero A ver, que esta es la del estribo Soy un hombre convencido Que lo que uno tiene Tiene que ganarlo Por eso es que con once familias Le hemos ganado una vez al Estado Eso sí que es triste Para el que no tiene rancho Eso sí que es triste Y donde caerse muerto